Si no estás bailando con ellas, salte Si no estás peleando con ellas, salte Si no estás bailando con ellas, salte Para hacerle Si se me pega voy a darle La gata, la gata Esta noche quiero hacerle La gata, la gata Si se me pega voy a darle La gata, la gata Me toca a mí Capicú, llegó el flotú No te te apagas, ¿por qué te apagas tú? No me jugo, apagale la luz Mami, hazle la unidad a tu culo Tiene 20, tiene mía Dos amigas, pantallas en la barriga El culipondeo me llama a la liga Siga, siga, siga Nelly, nos vamos Le gusta que voy sin la jarda por el pelo Díntalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Díntalo Papi, dame lo que quiero Y toquito de mi casa con sabor al caramelo Díntalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace fuerte a hielo Díntalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el ojo Pues se capullo Papi, es el burpullo Coge lo que es tuyo Tuyo Para hacerle Rakadap, rakadap Si se me juega Voy a darle Rakadap, rakadap Esta noche quiero Para hacerle Rakadap, rakadap Si se me juega Voy a darle Rakadap, rakadap Nuli Haré que trabajar de medio millón pa' arriba Tu sabes El duro de la historia W, el sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Maflo Dos El que para venta Este es con el quien lo supere Matando a la liga El alma secreta Sin miedo Nuli Maflo W, el sobreviviente Con Yandel Estuvo dinámico Estuvo dinámico vedo El número A seguir Estuvo dinámico VMM Env sustained